vamos a colocar una placa base en el gabinete esta placa base es mucho más chica que el gabinete si observamos bien acá hay unas tuerquitas que se pueden cambiar de lugar se coloca la nueva placa base que se reemplaza y vamos a notar que hay unos agujeros que calzan bien y hay otros que no entonces lo que se hace en primer lugar es aflojar estos y ponerlos en donde hagan falta por ejemplo acá hace falta uno y solo hace falta ahí uno, o sea, sencillo algunos por ahí están un poco apretados con una pinza que estaba además sería ahí vemos que calzan todos y es importante que no quede ningún tornillo en donde no debería estar no sea que haga contacto en la parte de atrás hay que colocar una la correspondiente chapa de la parte de atrás en la posición que corresponda que es es así simplemente va a presión a 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 estas van arriba es un poco lleva su tiempito acomodarla bien bueno, voy a estar acomodando bien estas chapas y después simplemente se ponen los tornillos en donde corresponden seguimos instalando la placa base ya se acomodan las chapitas esta parte va hacia afuera bastante complicado y hay que meter los tornillos entonces todos los tornillitos no hay que apretar mucho que queden justos pero sin hacer fuerza cada tornillo a donde va una vez que se colocan todos los tornillos se pueden instalar los cables este es el cable de alimentación que va aca y aca van los cables SATA para el disco rígido si uno tiene una una placa PSI express van a ir aca usb para por ejemplo el panel de adelante del del gabinete y aca hay que leer en la placa base y el gabinete ir conectando la lucecita que se enciende del microprocesador el botón de power todo eso va aca una vez que se conectan todos estos cables ya esta lista la instalación de la placa base aca hay uno extra de alimentación es este cable que va aca aca ya he conectado los distintos cables el cable de alimentación de corriente este tambien es un cable adicional de alimentación de corriente usb de panel delantero generalmente vienen especificadas los cables este dice usb usb y aca en chi con la placa base no se llega a ver pero dice tambien usb entonces va ahi lo mas dificil es instalar los conectores de adelante los botones de power y demas pero para eso te vas a ayudar con el manual tenes que buscar en donde lo indique por ejemplo mirá voy a mostrar el grafico y te dice te va indicando cual es el hd por ejemplo dice hd led y dice power que es el boton de power y asi cabe indicacion en el manual y en el cable cada cable de la placa base perdon cada cable del gabinete tambien tiene su indicacion ahi dice power switch entonces te vas guiando con el manual y lo que dicen los cables tambien esta impreso en la placa base aqui corresponde cada uno de este lado pero la verdad que se ve muy poco en fin ahi ya se ha conectado es cuestión de acomodar un poco los cables a algunos les gusta ponerle cintas precintos lo importante es que sepas ahora donde se conecta cada cosa y te habló Javier Sinachi del curso de reparacion de computadoras que se encuentra en estudiagratis.net o lo que es lo mismo www.estudiagratis.com.ar fijate por ejemplo cuando hay cables que quedan ves le puedes poner una cinta porque no sea que en algún momento haga contactos con la madre entonces le pones una cinta cuando van a estar asi medio con riesgo de de tocar alguna parte los discos rígidos acá están acá están las conexiones SATA se los conectas a la unidad entonces un cable SATA un lindo cablecito SATA ahí y del otro extremo al disco rígido acá le veo alimentación que son estos al disco rígido o a la unidad de CD acá tengo la computadora instalada y no hay que equivocarse y conectar el ventilador del microprocesador en el ventilador el cooler que corresponde al gabinete entonces este no va ahí sino que va acá no hay que cometer este error ahí está lo correcto sería consultar con la placa base para no hacer esas cosas